nota que están ocupando el recurso los actores, que claro, es el bono que les dieron, es como la única piensan que en los actores está como la credibilidad del pueblo. No, y lo peor es que no son creíbles con los sueldos que ganan, si los actores de primera línea ganan muchísima plata pero mucha plata, hay actores que han ganado por Telecería casi 20 millones de pesos casi 20 millones de pesos por, claro entonces la verdad que es algo que no... que ganaba 35 malos mensuales Exactamente, entonces ya no son creíbles los actores yo me acuerdo la sigla de Alegría que votó por la cuestión del pueblo y después digo ay, pero no sé, me lo he quedado sí, fue tan terrible cuando me di cuenta me lo he quedado bueno, el man sacagá que se mandó compraron los votos, era mentira el man se disfrazaba de indio ah, man sacagá ¿te acordáis o no? dejaba el disfraz de indio en el auto en el estacionamiento lo he quedado el pueblo lo he quedado el pueblo no entonces después dijo ay sí, pero yo no sabía o sea, tú avalas una campaña no sabiendo las cosas importantes de un partido de una agrupación no, boscata no hay un billetito un billetito lo mismo le pasó cuando el diputado le dijo usted apoyó cada diputado hizo así yo no como que no se aparece la propaganda yo voy a apoyar a este candidato a la lista del pueblo entonces no tiremos para la cola después no somos pocos hombres no somos pocos mujeres no somos pocos mujeres no somos pocos